Hola Marien, buenos días, un gusto escucharte y saludos a Marcela, que le agradecemos mucho una vez más su participación en este programa y la claridad de sus palabras. Buen día Marcela, Olivia Rebursente saluda. Hola, buen día. Olivia, ¿cómo están todos ustedes? Bien, bien, bueno Marcela, la primera pregunta, un poco tal vez porque lo dice el título del programa, tiene que ver con tratar de analizar, por ahí primero más técnicamente, ¿cómo un especialista en cuestiones de salud pública ve la evolución de la vacunación y la política pública de salud a ya más de un año de pandemia y cuando este año empezó con la práctica de la vacunación? Bueno, muy bien Oli, ya llevamos un año y medio casi de pandemia y podríamos decir que el año 2020 fue el año efectivamente de la pandemia en donde el mundo se sintió completamente convulsionado, había muchísima incertidumbre, pero bueno, rápidamente, la verdad es que los científicos y científicas del mundo como nunca antes en la historia obtuvieron vacunas, medicamentos y alguna posibilidad de tratamiento contra esta enfermedad en muy poco tiempo. Creo que el 2021 se lo podría caracterizar como el año de la guerra de las vacunas y particularmente para los países periféricos como el nuestro, estamos viviendo una literal situación de aparte y de vacunas. Esto porque, bueno, lo decimos porque los países desarrollados han acaparado la casi totalidad de las existencias de las vacunas, tienen una rápida vacunación en estos países, pero si se deja a más de la mitad del mundo fuera de este proceso vacunatorio no tiene ningún sentido, porque la pandemia va a terminar cuando más del 70% de la población mundial esté efectivamente vacunado con las dos dosis. Y esto, bueno, no es lo que está ocurriendo, no es lo que los organismos internacionales y los países industrializados, como por ejemplo, se ha reunido el G20 hace unas semanas, ahora se ha reunido el G7, se ha reunido también la Organización Mundial de la Salud, y la verdad que las noticias no son buenas, porque la salida que están proponiendo este conjunto de países, digamos, de los poderosos, es la donación de las vacunas a los países pobres. Y te quiero decir, Oli, que con donación no vamos a llegar a ningún buen puerto. Efectivamente, Marcela. La última vez que hablamos, uno de los temas tuvo que ver con la necesaria lucha por la liberación de las patentes, porque la soberanía de los países más vulnerados y más atacados por el capitalismo pudiera desarrollar algún nivel de producción, incluso en alianza con espacios estatales de otro lado. ¿Considerás que esta situación actual nos ha permitido meternos en otros debates en términos de lo que es la salud pública, de lo que es la salud para cada estado, para cada país? Creo que todavía no. Sí se ha planteado, a nivel de la agenda mundial y a nivel de, incluso de la agenda latinoamericana, el tema de liberación de patentes. Y eso es un paso, y sería un paso realmente muy importante, porque permitiría que otros productores que ya tienen la capacidad instalada para producir todas las dosis de vacuna, que efectivamente lo puedan hacer. Ahora bien, como vos muy bien señalás, yo diría que con la liberación de las patentes no alcanza. Digamos, hay que liberar las patentes, pero también hay que, en nuestros países, generar las capacidades productivas para efectivamente poder producir estas dosis. A mi entender, esa capacidad productiva tiene que estar financiada con financiamiento público. Y tiene que ponerse en condiciones los laboratorios públicos que existen en América Latina, en el CONOSUR. Algunos ya están produciendo, como por ejemplo los laboratorios públicos de Brasil, ya están produciendo las dosis para la población local brasileña, pero también con el objetivo de poder exportar a los países de CONOSUR. Si los estados, si los gobiernos y si la sociedad civil, los movimientos sociales, no ponen estas dos cuestiones en la agenda, la liberación, pero también la capacidad productiva propia, me parece que la estaríamos errando. ¿Y por qué digo esto, Oli? Porque, por ejemplo, nuestro país está produciendo la vacuna, pero la está produciendo a partir de dos laboratorios que son privados. La primera experiencia, que es el laboratorio cuyo dueño es Hugo Sigman, esa experiencia, la verdad que no fue buena, porque las vacunas nunca llegaron a puerto, la capacidad productiva, digamos, se obturó por distintos motivos, pero la cuestión efectiva y concreta es que esas vacunas no están llegando a la población latinoamericana, que era el objetivo principal. Esperemos que el nuevo emprendimiento con el laboratorio de Richmond, que va a producir la Sputnik B, llegue a mejor puerto, pero siempre tenemos que estar en alerta, que son acuerdos entre, en un caso, fueron acuerdos entre dos privados, en este caso es acuerdo entre un laboratorio privado con una tecnología de un laboratorio, de un instituto, mejor dicho, investigación pública. Y son acuerdos bilaterales, en donde, por ejemplo, nuestro Estado-Nación no tiene, digamos, ninguna posibilidad de injerencia en ese acuerdo bilateral. Por eso digo que para mí tendríamos que ir pensando en poder desarrollar capacidades productivas nacionales y, por supuesto, en relación con otros países de la región que tienen capacidad también y, por supuesto, para poder hacer escala, ¿no?, en la producción de dosis. Y en ese sentido, Marcela, se me ocurre preguntarte lo que uno asiste, si uno prende la televisión, cosa que uno no recomienda, por lo menos a los niños y a los adultos, si uno prende la tele lo que ve es una brutal campaña del lobby de las grandes farmacéuticas privadas, ¿no? Y, bueno, lo vemos desde políticos a comunicadores sociales. ¿Cómo se enfrenta esto para lograr, lo que decís vos, una real intervención del Estado y de la cosa pública en la producción, en la distribución, en el desarrollo de la vacuna y de la salud pública, en definitiva, como derechos, que era lo que hablábamos la otra vez? Bueno, la verdad no te podría decir cómo exactamente. Sí, tenés razón, Oli, que esto es una brutal guerra. Es una guerra comercial en donde están las principales industrias farmacéuticas, lo que se denomina la Big Pharma, a nivel internacional, y acá, digamos, hay un juego geopolítico muy importante, ¿no?, en donde están básicamente los países más desarrollados queriendo extender y acaparar, digamos, mercados. Y América Latina, bueno, está dentro de ese juego, pero, bueno, nuestros países en menores condiciones de margen de maniobra, ¿sí?, de margen de negociación. Justamente porque está esa situación en la cual aquí todos los países juegan, ¿sí?, Estados Unidos, juegan China, juegan Rusia, fuertemente intentando conquistar mercados y políticas. Justamente por esa situación creo que es importante el tema de que se haga una exigencia fuerte para poder empezar a pensar en cierta soberanía sanitaria a partir de la industria de medicamentos. Hoy por hoy ha quedado clarísimo, creo, en el mundo que la industria farmacéutica es una industria estratégica. No solo es estratégica para la misma industria, sino para los países desarrollados. Entonces, si consideramos que es una industria estratégica, nuestros países también tienen que pensarlo así. Y tienen que pensar en desarrollar industria de medicamentos públicos como una cuestión estratégica y como una cuestión de soberanía, para nuestro caso, de soberanía sanitaria para efectivizar realmente el derecho a la salud de todos, ¿no?, con un acceso universal, que es lo que hoy por hoy está costando, digamos, a nivel mundial y lo vemos con el ejemplo de vacunas. Y pensando además, Oliver, que el mundo que se avecina, y no lo digo yo, lo están diciendo los especialistas a nivel mundial, lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud, es un mundo muy distinto al que dejamos en el 2019. Porque va a ser un mundo de recurrentes epidemias y probablemente también pandemias. Y vamos a vivir en un mundo muy parecido al que tenemos hoy, con momentos más aliviados y con momentos un poco más tensos. Entonces, pensar en la industria farmacéutica como un sector estratégico me parece que es una tarea central. Sí, justamente, para ir terminando, lo que sí se me ocurre es que la pandemia ha mostrado en la Argentina tal vez alguna diferencia con otras cuestiones del mundo exterior, donde vemos que no se desarrolla una política social antivacunas tan fuerte como en los Estados Unidos, salvo algún momento mediático. ¿Coincidís? Sí, coincido, Oli. Argentina, y como algunos países también de nuestra región, en eso no estamos solos, no tenemos un movimiento antivacunas fuerte, por suerte, para nosotros la vacuna es un valor, digamos, esencial de la salud pública. La vacuna para los argentinos es un elemento colectivo, si se entiende así, como un valor colectivo. Entonces, efectivamente, aquellas corrientes que quisieron imponer este discurso aquí no ha pegado tan fuertemente como en Estados Unidos, como en algunos países de Europa, como por ejemplo en Rusia también, el movimiento antivacunas es muy fuerte y en ese sentido, bueno, nos está permitiendo tener más adhesión de la gente a las vacunas que en otros países. Como vos muy bien dijiste, Olivier, hoy Estados Unidos tiene más del 50% de la población vacunada, uno de los países con una campaña, bueno, muy acelerada de la vacunación, pero está teniendo un problema muy fuerte en los jóvenes que no se quieren vacunar. Entonces, bueno, el tema de cómo romper esas lógicas que se han impuesto tan individualistas es un desafío de los estados, de los gobiernos, porque sin esa población, como decía anteriormente, sin un 70% o 80% de la población que se vacune, bueno, los esfuerzos van a ser en vano. Totalmente. Marcela Abelardo, licenciada en Ciencia Política, doctora en Ciencias Sociales, especialista del CONICET en cuestiones de salud pública, muchísimas gracias por esta nueva participación en Aliar Mi Amor y por la claridad de tus palabras. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y buen fin de semana y espero que descansen y disfruten. Hasta luego, un abrazo para toda la audiencia. Gracias. 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 Gracias.